La verdad es siempre tan triste Intente no desatar la presa realidad No quiero contradecirte Pero todo acaba siendo principio y final Al flagrar contigo en lágrimas de tercio pelo Ese es mi castigo y soportarlo más lo puedo Tal vez la última caricia Me sorprenda entretenido en ver lo que hay después Es ahí una despedida Y ahora el miedo me encadena de manos y pies Al flagrar contigo en lágrimas de tercio pelo Ese es mi castigo y soportarlo más lo puedo No hay más que un suspiro entre nuestras sombras y el cielo Y ya pasó la tempestad Si el amor es frágil y aún más Pareció tan fácil soñar Si el amor es frágil y aún más Pareció tan fácil soñar Si el amor es frágil y aún más Pareció tan fácil soñar Si el amor es frágil y aún más Pareció tan fácil soñar Si el amor es frágil y aún más Pareció tan fácil soñar Si el amor es frágil y aún más Pareció tan fácil soñar Si el amor es frágil y aún más Así que el amor es frágil y aún más